bien y en el sexto vamos a trabajar lo que es la práctica de powerpoint vamos a cambiar como dice en la práctica en word dice vamos a crear cinco diapositivas cuales concentrar dibujos geométricos dibujos geométricos cambiando el tipo de relleno y después con estos tres cuatro y cinco vamos a crear dibujos con las imágenes prediseñadas listo entonces acabamos de poner diseño y vamos a poner en blanco para que tengamos el espacio y vamos a crear dos diapositivas tres diapositivas y acá los 19 diapositivas hago un texto y sin volver a cuatro y por último si ya tengo uno dos tres cuatro cinco la primera dice vamos a agregar imágenes prediseñadas acabó donde dice dibujo podemos colocar las imágenes que queramos de esto si queremos dibujar una forma libre utilizamos el lápiz este acá no que es mano alzada y sin soltar aplicación ahora aquí vamos a dibujar también pero a diferencia del cuadro anterior nosotros vamos a poder cambiar los colores y si no queremos cambiar los colores y ahora probablemente vamos a crear más imágenes nosotros ustedes vean cuántas imágenes pueden crear y cambiarle su color de relleno ahora vamos a crear dibujos entonces por ejemplo lo voy a dibujar la siguiente imagen o utilizando las imágenes prediseñadas que ponemos acá por ejemplo voy a dibujar este acá y listo vamos aquí podemos modificar esto listo vamos un poco más y le vamos a crear un par de postres miren así para que sea una calle iluminada y le ponemos su faro solamente me encargo de cambiar los colores acá ponemos un color de relleno y esto puede ser de color rojo y así tengo un disco no puedo complementarlo por ejemplo haciendo nubes vamos a dibujar un cuadrado acá y vamos a ver como vamos a hacer el centro vamos a dibujar un cuadrado acá vamos a dibujar un cuadrado acá vamos a dibujar un cuadrado acá vamos a dibujar nuestras nubes listo ves voy a hacer la nube y la nube por acá listo no la puedo pintar porque no es cerrado borro con suprimir y vuelvo a dibujar entonces ahí voy dibujando mis imágenes eso sería lo que tienen que hacer la actividad para realizar otros dibujos por ejemplo puedo hacer también puedo hacer edificios hago ahí uno después hago otro más grande y puedo hacer por ejemplo los techos puedo hacer utilizando esta herramienta entonces ahí, entonces esto lo pinto de color le puedo pintar de este color le puedo hacer sus ventanas de color le sigo dibujando las ventanas y las pinto del menú y así empiezo a construir el dibujo ya, eso es el trabajo niños, ustedes pueden hacerlo libremente espero que se haya entendido nos vemos la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!